Casi 10 litros de alcohol puro, o como pudiera entenderse mejor, 7.900 millones de galones de bebidas alcohólicas son consumidas en promedio en Estados Unidos en un año. Según el portal World Population Review, que cita la más reciente Global Drug Survey o encuesta global de drogas, el país de Abraham Lincoln es el que más consume alcohol en el continente americano. Y es que ya sea por razones de felicidad, estrés o depresión, existe una creciente tendencia a normalizar el consumo diario de alcohol, algo que los expertos notan con preocupación. Durante la pandemia vimos a mucha gente que estaba manejando el estrés tomando al final del día y tomar diario todos los días fue uno de los cambios que vimos durante la pandemia. Cifras del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos dan cuenta de un 64% de hombres y 62% de mujeres con ingesta alcohólica en el país. Y aunque no existe un nivel saludable de consumo, el promedio recomendado es de dos tragos o copas diarias para los hombres y una para las mujeres. Pero ¿cuánta cantidad se considera una medida responsable? En Estados Unidos una bebida referencial tiene 0.6 onzas de alcohol puro, lo que equivale a una lata de cerveza, una copa de vino o un trago de licor destilado como whisky, ron o tequila. La gente también lo utiliza como una manera de socializar y también después de la pandemia todo el mundo empezó a salir, a tratar de volver a tomar su vida y ¿de qué manera? Pues celebrando y la cultura aquí mucho en Estados Unidos es que se celebra con alcohol. Afirma el World Population Review que en la región los cinco primeros países en los que el alcohol parece formar parte del día a día son Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá y Panamá. Por el contrario, las naciones de menor consumo son Bolivia, Venezuela, Ecuador, Haití y Guatemala. De los 50 estados de la Unión Americana, New Hampshire reporta la mayor cantidad de alcohol consumido per cápita, siendo la cerveza la bebida más popular. Pero en Washington D.C. es donde más se toma vino. Por el contrario, Utah es el estado con las leyes sobre bebidas alcohólicas más estrictas, así que es aquí donde se consume la menor cantidad de alcohol per cápita. Estadísticas del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo señalan que en 2021 el 84% de los adultos mayores de 18 años consumían alcohol en Estados Unidos, siendo los blancos el grupo que más destaca, seguido de los hispanos o latinos, los afroamericanos y los asiáticos. Los indicadores más importantes tienen que ver con que si ya estás pensando solamente en que quiero llegar a consumir mi copita de vino, mi alcohol. Ese es uno. La otra es de que igual ya te impide hacer otras cosas. Además, las mujeres aumentaron el consumo, llegando casi a igualar a los hombres. Las mujeres no tenemos la misma tolerancia al alcohol que los hombres. No metabolizamos el alcohol de la misma forma y nos hace daño mucho más rápido que a los hombres. Y esa es una de las cosas que ha sido muy difícil en los últimos años, es ver el aumento de consumo a niveles de riesgo en las mujeres. Y entre los riesgos principales, los expertos señalan el incremento de la incidencia de cáncer en cualquiera de sus tipos y de muerte cardíaca. Algo que suena a paradoja cuando se piensa en la palabra recitada al chocar las copas en un brindis. ¡Salud! Natalisa Las Guaitero, Voz de América, Washington.